No pare de moverlo No pare de moverlo No pare de moverlo Vamos por acá Vamos a conversar Vamos a conversar Qué extraño, entró Débora con ese chico ahí, ¿verdad? Como que quiere mi ayuda tal vez Vamos, vamos, sigue Débora, sal un ratito Débora ¿Qué pasa? Oye Débora, ¿con quién estás allá dentro? No, conversando, ya te dije, ¿qué pasa? Débora, ve acá, ese chico Estamos conversando, no más en serio Sí, sí, claro, un ratito ahí, espera ahí Débora, ese chico es un chico desconocido No, no es tu novio Ya lo vi desnudo, ya lo conozco Pero no lo has visto bien, o sea, no conoces a su familia A mí qué chulo me importa la familia Déjame estar así, por favor Débora, verás, lo que pasa es que Ya son las ocho y media de la noche ¿Y? Ya tengo que ir Qué distúptima, si recién llegamos, no fuiste esa tonta, por favor Hola, amigo Hola ¿Qué estás haciendo? Disculpe Me estoy dando la música Ah, ¿usted es el DJ? Sí ¿Será que podemos poner una canción, otra canción? Lo que pasa es que los chicos de allá Yo creo que están un poquito aburridos del reggaetón Y toda esa música Entonces quería ver si pueden poner una canción Vamos a poner una bien bonita, una de Morat Esas son hermosas Eso ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya puse una bonita de Morat No, me pareces una chica súper inteligente O sea, desde que te vi, dije Ella es una bonita ¿En serio? ¿Y por qué? O sea, yo te estaba viendo Y como me transmitiste así como que en una buena vibra O sea, súper chévere O sea, me llamas la atención ¿Me llamas la atención? Sí ¿Pero por qué te llamas la atención? Porque te vi ahí como que aburrida Yo dije, no sé, puede que yo le anime la noche Claro, sí Muy buena suposición Pero, o sea, no sé Un poco desacertada quizás ¡Pare de móvilo! ¡No pare de móvilo! ¡Ey! Oye, ¿qué te pasa? A ver, no, mucho gusto Soy Luisel Rodríguez Presidenta del Noveno V No sé si me conozco ¿Qué a mí? O sea, me importa ¿Qué pasa? ¿Quién es? Lo que pasa es que venía a usar el tocador Pero me acabo de dar cuenta Que usted está ocupado Bueno, espérate un ratito Creo que estoy 60% segura De que tú tienes novia Y tú tienes novio, ¿verdad? ¿Qué te importa, oye? Pues no sé Está en mi responsabilidad De que los acabo de encontrar Aquí en el baño De notificar Tengo que notificar a sus padres Y también a sus respectivos novios Mijo, te vas a hacer a la deuda Sí quiero, papi Lo que pasa es que Esta cuna es apelada Mira a ese Castoro Se aconaqueando ahí Está que jode, jode Acá a rote No la deja sola, a ver A ver, amigo Sí estoy escuchando Estoy aquí Por eso, Castoro Salaman, sí Sí le quiero hacer a mi hijo Ayúdame Hazle esa mano Yo sé que está feita Yo sé que está feita ¿Cuál feita? Te estoy escuchando No, no No te rompa No te rompa Yo sé que está feita y todo Pero hazlo por mí Como para Vamos Amigas ¿Cómo están? Muy buenas Hola Vamos a conversar afuera Eso yo iba a decir Vamos a ver No se van Si la viste es aquí No, es que mucha bulla Quiero conversar afuera Yo voy con ustedes No, no, tranquilo Qué frío Oye, mi amigo te hace conversa Sí, ya viene Ya, sí, sí Ah, acá Ya, ok Amigo Voy a ser directa Bájese de esa nube No Se escuché Chicos, chicos No quiero interrumpir ni nada Pero es que Se me volvió a perder la calculadora Y en serio necesito mi calculadora ¿Será que podemos buscarla? Rapidito, así nomás Uno por uno No pare de móvelos No pare de móvelos Chicos Yo sé que quizás No es buen momento Pero en serio Tenemos que entregar el trabajo La otra semana Y los que están en mi grupo No me han enviado nada Entonces por favor Para que me envíen Podríamos hacerlo ahorita No hay problema Yo traje igual la mochila Y tengo las cositas para hacer No pare de móvelos 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 No pare de móvelos